¡Entramos! Tu calor, tu fútbol, estamos lentamente, se prendió el vapor, oh, qué delicioso, demasiado de tu cuerpo, yo ando como ansioso, qué delicioso tus besos, y oh, sí, marcaron, tatuaron en los procesos, uh, sí, sañó el ingreso, pero normal, que te amo, yo siempre yo te confieso, y oh, representamos, noche pasamos, y unas cuantas que olvidamos, son los problemas que nos vacilamos, pero tranquilo, sincero, tú y yo siempre estaremos, oh, mami, sí, no tengo grammy, pero que no, vamos a pasar pa' Miami, pa' donde sea, sí, pintaré para ti, una acuarela con una niñita bella, oh, en un barco, oh, en el mar, lo que sea así, nuestros pueblos estarán, oh, no, no, de estas ranchas están ni, vainas feas que no, no mancharán, no. ¡Suscríbete! 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 con meditador raps and hit you with the telepathic shit that you just cannot grasp Viéndote Quiero permanecer En cada amarecer Sintiendo tu respiración Tu corazón Corazón me alumbra Me olvido, desahuevo Nadie me lanzó pa' la penumbra Vainas que asustan Vainas feas Vainas que yo viví por allá Por Venezuela mía En una aldea locura Ey yo, si maldigo el cura Pero qué pasó, deliciura Escucho de vez en cuando cultura Cuando la quiero dedicar Por una preciosura Si no, nada, son rapí Son maniátis Ey yo, motherfucking También iluminati Y qué pasó, wa Qué es lo que pasa Motherfucking Qué es lo que rima Se incomparsa Motherfucker Ellos provocan Rimas que así van como roca Va tu fucking cuello Queda un monotico Que lo que es También da zona Viendo, te quiero permanecer Viendo, te quiero permanecer En cada amanecer Sintiendo tu respiración Tu corazón Viendo, te quiero permanecer Qué eres ¿Qué quieres? Está reto ¡Vamos!